Chicando agua con calderos, Virgen Santísima Anduve en el Minacoto, Minaveda o Minamerujal La Landolinha que naufragáramos No, aquí, aquí podemos palmarla, vean No, aquí, 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 aquí No, aquí, 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 Hereме en el Minacoto Chicando agua con caldeiros, virgen santísima Allí, allí podemos palmarla, a ver Y a la mujer del capitán, vi en la allí, virgen santísima Que hubo volgada en todos los barcos, se la pillan en el medio, fue en la tortilla Pero gracias a mí salté como un corzo, de barco a barco Y pillé a la mujer del capitán por entre las pernas y tiré la dentro Como le tiró a un pájaro Pero... ¡Gracias! 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 Rápido, rápido, YesRap El escuñete es tan como buitres, no hay quien los pueda ver Facente la foto aquí, la multa un poco pa' allá Si vas de boda no tomes nada, ni pases cerca al champán Que con el tazo que des, te pueden empapelar Pero en la cuenca salió y os un gran unculo Un guaje fino que pasa en moto la mar de chulo Saca la jingo al pasar, y di Dios con intención Doy vos la moto si podes llegar primero que yo Saca el molondrú, tiene un bespino Arrales curvas que no lo enganchan y el cribillén Saca el molondrú, va a gruntir Mangao del casco lleva pintado la fin pa' correr Los picoletos nunca se expliquen de qué manera Taban ya viana en minuto y medio tan la felguera Saca el molondrú, lleva cuidado No los cabres, que si te enganchen Saca el molondrú, esta vez vas a arrestar Cuando Franco no se andaba a estas velocidades No, ni a estas ni a otras, no había carreteres Oye, que no son pa' con él Que un día vas a parar al bar ¿Qué pasa, amigo?